José José habría desheredado a sus hijos mayores, quien está muy delicado de salud en Miami. Una persona cercana a la familia de José José señaló que los hijos mayores Marisol y José Joel están fuera del testamento del Tantan. De acuerdo con la fuente de la revista TV Notas, dijo que el príncipe de la canción ya realizó su testamento y aparecen como únicas herederas su esposa e hija menor, Sarita, y a los otros hijos de plan no los quitó. Los hijos mayores del cantante, según dijo el informante, opinan que su hermana le jugó chueco y están preocupados porque en la casa de Sara, pareja de la artista, no responden sus llamadas. Dicen que Sarita jugó chueco y les preocupa que en Estados Unidos ellos no puedan hacer nada. Por ahora están herméticos y dolidos, si les preguntas te van a decir que no piensan hacer ni decir nada, dirán que ¿para qué? Pues al final de cuentas su papá siempre ha hecho lo que ha querido, pero están angustiados, pues han llamado a casa de Sara y no les contestan. Así reveló esta fuente a la revista TV Notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!